Esta cárcava está generando un peligro para quienes transitan por la calle Madrid en la colonia Providencia de esta capital. Los habitantes del lugar dicen estar preocupados, pues temen existan víctimas debido a que muchos automovilistas no se percatan del peligro existente. Que de la manera como está ese hoyo, o sea, y como no tienen ni tan siquiera advertencia, ¿verdad? O sea, es peligroso porque las personas no están acostumbradas a... pues si no saben qué hay hoyo allí, vienen con todo para abajo. Y es embajada, y es una... pues sí, es una calle principal sobre todas las cosas. Debido a esta problemática, los vecinos de la zona colocaron esta señalización para evitar una tragedia. Parece ser de que un vehículo como que cayó allí, en verdad que nosotros no estábamos, ¿verdad? Hasta ahora nos avisaron los vecinos y fue que decidí que mandáramos a poner esa cinta porque ni obras públicas, ni andas, se han tomado la molestia de poner cinta de precaución, ¿verdad? A nosotros nos ha tocado. Han venido, solo ven, medio... hacen ahí el remiendo, por decir algo, y no hacen nada. Definitivamente es peligrosa la situación acá, ¿verdad? El peligro va en aumento, pues internamente esta cárcava se va extendiendo y por el momento nadie toma cartas en el asunto. Hoy dice, ¿cómo se llama? Anda, que no le toca ni a ellos ni al MOP, sino que a la señora vecina, pero creo que esto es grande, pues no creo que ella esté en condiciones y no está tampoco la señora, ¿verdad? Entonces, sinceramente no hayamos qué hacer, a quién acudir. Los vecinos de la zona manifiestan y esperan que las autoridades competentes puedan atender al llamado para evitar así una tragedia. Brenda Vázquez, para Frente a la Comunidad.